Arte Grisang es un taller que tiene muchos años de existir, donde se dedican a confeccionar imágenes religiosas. Su propietario, don Reinaldo Natividad Bolaños, nos cuenta un poco sobre los inicios de este negocio. Son una gran variedad de imágenes religiosas las que ofrecen en este taller, pero en esta fecha, donde los indoneses celebran la heridería chiquita, una de las imágenes más elaboradas es la Asunción de María. Pero la Iglesia pide que precisamente para que esta fecha vive, que esta folia, la imagen que se nos muere en vez de hacer un caño, y para que la Iglesia te pierda, donde se tiene que estar en la iglesia, que en la iglesia, que en la iglesia, se está intentando crear, El fervor hacia la Asunción de María se percibe en el entorno de este taller, donde nunca falta el pan de cada día. El fervor hacia la Asunción de María se percibe en el entorno de este taller. Los leoneses ya se están preparando con su imagen de la Asunción y mucho fervor mariano para celebrar la tradicional gritería chiquita. Con cámara de Marjorie Rivera, informó Zulfana Simba desde Jóvenes Comunicadores.